Y se va el 300. Lo están alistando para que se vaya. Lo están alistando para que se vaya. Edi, ¿para dónde te dios que cerrar esta fotito? Esta es la semana. ¿Lo sabes? No. ¿No te dios el clientito? No, porque el clientito era a la foto. Oh, yeah.